buenos días familia buenos días familia a quienes traemos otro vídeo y este vídeo es en colaboración con otra familia una maravillosa familia en la familia ríos y con ello vamos a hacer esta colaboración 24 horas comiendo de un solo color familia ríos y ellos van a hacer la colaboración con nosotros de un color sin estimar creo que lo iban a hacer josa por aquí les vamos a estar dejando el color y de que ellos lo van a hacer nosotros lo vamos a hacer el color que color vamos a hacer color jojo red acompáñenos vamos a hacer nuestro primero desayuno color red red así que vamos a desayunar a ver qué comemos y que alcanzamos a coger ok familia aquí tenemos un par de cosas de que tenemos color jojo que vamos a estar usando esa palabra nunca me sale bien jojo 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 no me sale bien pero es color red este va a ser el color que vamos a estar comiendo nosotros pero aquí tenemos pepperoni pero aquí tenemos los dos de la pizza a ver cómo la comprimos colorado aquí tenemos tachis que son colorados floritos que son colorados este tomate picado jugo broms colorado manzana hoja y strawberry hojo obviamente tenemos el helado para snack vamos a estar usando el jueves y tenemos varias cositas todavía en la nevera así que vamos a comenzar nuestra mañana comiendo este color red red y antoni va a estar con nosotros comiendo lo mismo verdad red y así que comencemos ok familia vamos a empezar con el desayuno y como no puedo beber café yo porque es negro y brown voy a beber jugo lo tenemos por ahí y ellos también van a beber jugo porque no pueden beber leche la leche no la tenemos hoja ahorita de blanca así que no tienen que beber jugo conmigo eso es lo que vamos a desayunar hoy y pues no iba a ser unos huevitos pero pues no queremos comer no queremos comer desayuno pesado ahorita vamos a comernos una manzana y con una broom y strawberry vamos a comer fruta en la mañana así que vamos a estar comiendo frutas y juguito verdad niños sí pues solamente vamos a enseñar eso ahorita y después en el snack le enseñamos cuál va a ser nuestro snack ajadito ok ok vamos a estar picando fruta manzanita bueno la manzana por dentro es blanca pero pues fuera de las cosas así que cuenta para nosotros se nos hizo muy difícil conseguir cosas coloradas afuera pero pues aquí estamos y vamos a ver nuestro juguito cojo está bueno verdad este va a ser nuestro desayuno porque no podemos beber ni café ni leche así que vamos a estar bebiendo juguito y unas frutitas para desayunar ¿verdad niños? como que ya no queremos desayunar fuerte porque el gatito vamos a comer snack como quiera así que no me muestro el gatito en el snack ok por aquí tengo para el almuerzo unos chiles con tomate porque voy a hacer una salsa para la pizza como la pizza las dos es blanca la vamos a colorear con esta salsa y y vamos a hacer un pollo un pollo que me sobró asado lo voy a hacer en salsa con esto para comer así que vamos a esperar que esto se termine para poder hacer el pollito y lo demás ok aquí tenemos nuestras salsas hojas que ya estaba haciendo ahorita los chiles y los tomates ya tenemos la salsa hojas para la carne de nuestro almuerzo y también voy a guardar un poco para colorear la masa de la pizza para que se haga todo completamente rojo así que ahorita vamos a hacer el pollo guisado en salsa de lo que sobró por aquí también tenemos unas hambóndigas hojas así que vamos a estar comiendo las hambóndigas también es lo que nos sobró de ayer así que no lo vamos a crear así que nos vamos a comer también las hambóndigas y el pollo que voy a estar haciendo en salsa así que ahorita les voy a enseñar bueno nos brincamos el snack después del desayuno porque pues no tuvimos nada que comer para ese momento ahorita ya estamos en el almuerzo ya estamos preparando el almuerzo y por aquí ya tenemos nuestro pollito en salsa hojas y lo que no es lo que sí no sé es con qué lo vamos a acompañar porque pues no tenemos otra cosa de ese color que comerlo las tostadas son amarillas y las tortillas también no sabemos con qué lo vamos a comer con qué lo vamos a comer lo que eso es el pollo ese es nuestro lunch entonces lo vamos a comer porque con qué lo vamos a comer algo de rojo lo único que compramos de rojo son los nachos rojo rojo no me tienen que ser peques no se han peques No necesitamos que sea spicy, pero necesitamos comer esto con algo ¿Con qué lo vamos a comer que sea jojo? Los red nachos Los red nachos, ¿será? Vamos a tener que comer red nachos con eso Los red nachos son spicy Sí Entonces no nos va a quedar de otra que comer algo distinto y un poco alocado Que comer nuestro pollo con los nachos Porque en realidad no encontramos muchas cosas jojas en el supermercado que fuimos Era el más cerca que tenemos a nuestra casa Y este, pues sí, esto es lo único que encontramos de este color que podamos comer Así que nos vamos a tener que comer esto como si fuera en total con los red nachos que compramos Ok, aquí estamos en el lunch time, en el almuerzo Y ahí tenemos a Azucena para comer su pollito Vamos a acompañarlo con estos red nachos Que son jojos, picantes Pero no tenemos más nada No podemos comerlo con la tostada como tiene que ser porque la tostada es amarilla Así que nos estamos tratando de llevar todo en serio En color jojo como tiene que ser Así que vamos a comerlo con esto Entonces Antonio ya está comiendo Antonio ya está comiendo Y yo voy a comer Con los red nachos Estoy muy hungry Así que vamos a ponerlo por aquí para que vean Vamos a comer los nachos Y vamos a comer un nacho Y el pollo nos quedó como si fuera tinga así que El pollo nos quedó como si fuera tinga Así que miren Aquí está mi Mi nachito con mi pollito Lo voy a estar comiendo Es un poco loco esto pero no está mal A mí me gusta, está bueno, está bueno Ah, eso parece muy spicy Sí, lo único malo es que los nachos están picantes Pero está bueno Y el pollito nos quedó mal Así que vamos a seguir comiendo Vamos a seguir comiendo Nuestro pollito con los nachos Está bueno Es algo nuevo que estamos haciendo Comiendo los nachos estos Picantes con la comida Y la verdad no está mal Así que ¿Qué mi amor? Así que Esta es Nuestra comida No, nuestro lunch, nuestro muestro Y ahí está Elía Miren, Elía Elía está llamando a mamá ¿Verdad mi amor? El día ya casi se para solito Sin agajarse Pues aquí seguimos Familia Vamos a seguir Comiendo nuestro Pollito Con los nachos Pues como les digo Los nachos son jojos Y no tenemos ¿Has disfrutado de las patatas? ¿Tienes? No tenemos más ¿Tienes disfrutado de las patatas? Todo es rojo en la casa No todo Está bueno Está feo, ¿verdad? Susana, ¿te gustó a Susana? Sí Comí Oh my God Miren a Susana Se lo comió todo, todo ¿Qué puedo decir? Estoy hungry ¿Tienes ganar? ¿Tienes ganar? Y seguimos Seguimos Comiendo Está un juguito ¿Y vas a poner tu jugo en la misma? Más ¡Más! El otro juguito jojo porque Todas las patatas todo es jojo No tenemos nada más que juice Este es muy delicioso, ¿verdad? Comiendo de snack ahorita va a ser un heladojojo y vamos a comer eso, y después vamos a comer nuestra comida. ¿Qué es lo que vamos a hacer de comida? Nos vamos a comer una pizza, la vamos a preparar nosotros a ver cómo nos queda. Y ahorita pues vamos a disfrutar de nuestro snack. ¿Está bueno? Ya. ¿Está bueno, Zena? No. Yo todavía no lo comí. Tienes muy bien. ¿Vale a traer el día? No, 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 déjame ver. Ah, vale. A ver el día, el día lo voy a probar también porque él también está en el Ghetto. En el 24 horas en red. 24 horas comiendo cojo, así que Elia también va a probarlo. Dale. ¿Chique verlo? Sí. ¿Está bueno bebé? Oh, sí, esto es bueno. ¿Está bueno? ¿Está bueno mi amor? A ver, pruébalo. Ah, ese sí le gustó un montón, miren, ya me lo quiere quitar. Mmm, yummy. Mami. 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 Parece que tiene un sabor diferente. Vamos a probarlo. Ah. Frambuesa. Está bueno. Frambuesa. Sí, pero tiene un sabor diferente. Mami. 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 Sí, familia. Hora de la cena. Así que nos va a tocar hacer pizza. Y ya tenemos los ingredientes por aquí. Tenemos salsa. Tenemos la masa de la pizza. Es la primera vez que vamos a usar esto, así que a ver cómo nos va a comer. Tenemos pepperoni. Tenemos salsa para pintar la masa. Tenemos queso. Es blanco, pero lo vamos a pintar también. Y tenemos salsa de tomate picado. Vamos a estar usando todo esto. Es la primera vez que vamos a estar inventando de esta manera. Así que esperemos que nuestra pizza nos salga bien. Así que comencemos con la pizza. Ok. Vamos a estar usando la masa de la pizza. Es esta. Tenemos a Anthony grabando. Así que si ven que se mueve mucho la cámara es porque Anthony se está grabando. Esperemos que Anthony grabe bien. Vamos a ver. Oh my goodness. Miren esto. Están muy fuentes. Vamos a ver esto cómo se ve. Oh wow. Wow. Y así sale la masa de la pizza. Como les digo es blanca. Se supone que comamos todo hojo. Pero ahorita eso no va a ser un problema porque la vamos a pintar de hojo. No sé si le tenga que estirar. Pero pues yo la voy a estirar un poquito. Ok. No encontré ni brochita de pintarlo. Así que. Vamos a estar. Vamos a estar usando. Esta. Esta cuchara para. Pasarle por encima. Para hacerla. Para hacerla color hojo. Estoy usando la salsa que hice para. De chile con tomate para la. Para la carne de cerrado. Así que. Con esta vamos a pintar nuestra pizza. Para que no sea blanca. Y se haga. Color hojo cuando se cocine. A ver como nos sale nuestra pizza. Luego voy a estar haciendo un video de. Haciendo pizzas locas. O sea. Una pizza dulce. Una pizza salada. Pero. Con diferentes ingredientes. No pizza original. A ver como nos sale nuestra pizza. Verdad. Estaría fan haciendo un video así. Ok. Ya tengo mi. La masa de mi pizza ya. Color hoja. Ya la pinté. Ya está cogiendo el color. Colorado. Y ahorita le voy a estar echando la salsa. Jago encima. Ok. Voy a estar echando la salsa. O salsa para pizza más bien. Tantito. Tantito. A ver como nos sale la pizza. Esta es nuestra primera vez haciendo esto. Basta. Tantito. Por eso. O sea. Vamos a dejar el color. Ah. Ya. Bueno. No. Ya. 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 no sale nuestra pizza tomatito picado tomatito picado por aquí tomatito picado por acá no mucho y más por aquí no más que tenga el sabor del tomate y que tenga pedacito a nosotros sí nos gusta el tomate, ¿verdad Lupita? ahora Lupita es la que está grabando, ¿eh? ok, entonces después va a ser algo ahora vamos a estar echándole pepperoni vamos a echarle pepperoni por aquí o no, que no es primero el queso sí, primero es el queso, ¿no? sí primero es el quesito vamos a usar el quesito pero como les dije vamos a a colorear nuestro quesito para que sea todo jojo así que así que miren lo que voy a hacer voy a echar el quesito en nuestra salsa ¿verdad? jajaja 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 y lo peor de todo es que esta es la seta chilosa así que nos va a salir todo picante creo 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 yo ok miren nuestro queso mozzarella está pintado de jojo así que no pueden decir que no está jojo porque pues sí ya lo pintamos jojo ahora le vamos a echar el queso por aquí a ver qué tal lo sabe, ¿verdad Lupita? quesito por aquí quesito por aquí quesito por acá quesito por aquí por aquí quesito por aquí vamos a señalarlo bien para que tenga por todos lados ahora sí vamos a poner de pelotita voy a sacar una bolita voy a sacar una bolita voy a sacar una bolita Y más peperones por aquí Más peperones por aquí Más peperones por aquí Otro poquito, ¿por qué no? Otro poquito por aquí Otro poquito por acá Y ya Vamos a guardar peperones para nuestro snack al jato Como ahora Que nos estamos comiendo Nos estamos comiendo nuestro peperone ahora Ahora Vamos a prender aquí Y esperamos que se caliente Para meter la pizza Olvidé prenderla antes de tiempo Ok, ya está nuestra pizza Y así nos quedó Y vamos a probarla Niños, ¿puedes probar la pizza? Muy bien En el día también Así que vamos a probar nuestra pizza Está bien caliente Así que den cuidado, ¿ok? No voy a caer encima de nene De nada, ¿ok? Cuégete Cuidado que no voy a caer encima de nene Miren el día Esta me queda pizza Vamos a probar la pizza A ver qué tal No, no voy a caer encima de nene No voy a caer encima de nene Suena, no quieres pizza, mi amor No 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 Ven Voy a coger este pedacito yo A ver Para probarla Si nos quedó Nuestra pizza Vamos a probar a ver qué tal nuestra pizza Ponga tu pizza, Antony ¿Te gustó? Oh, las colores, me gustan las colores Oh, no, parece que se vean las colores Se vean las colores Y Lupita ¿Está buena, Lupita? A ver si les gusta la pizza Ok familia, ya es tarde, ya es de noche, miren, estamos afuera Ya son las 8 de la noche Y nos vamos a comer por nuestro último snack Este dulce mexicano Creo que es tamarindo, trae chile y es la primera vez que lo vamos a probar Así que aquí vamos a terminar nuestro video De 24 horas comiendo jojo Porque ya después de esto nos vamos a ir a nuestra cama Yo soy papá Es bueno Esta muy bueno Esta muy bueno cats today turnin on a bunch of lights today ah, me caí tamarindo esta muy fuerte, esta bueno y tiene quiles esta muy bueno no sé si es un cat oh, era un cat que se usó como un cat aquí vamos a terminar nuestro video él está solo mirando ok, ya vamos a terminar nuestro video aquí este es un video en colaboración con la familia Rios vayan a su canal, a suscribirse aquí abajito les vamos a estar dejando el link a su canal para que les vayan y los visiten, son una linda familia y pues sí esperemos que podamos tener más colaboraciones con otras familias y con ellos si ellos quieren claro espero les haya gustado este video si es posible en la manita arriba no olviden comentar y compartir y si les gustó este tipo de video déjenmelo saber en los comentarios para seguir haciendo más videos como este muchas gracias nos vemos en otro próximo video bye